Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía y a noticia confirmada y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó página entera por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorrido fuerte Puerto Rico Tólo va Pronto llegará el día de mi suerte Te lo muestro por mi gente Te duro que un día llegará Y no te lo muestro por mi gente Te juro que un día llegará el día de mi suerte Te lo muestro por mi gente Te duro que un día llegará Y no te lo muestro por mi gente